¿Tú en la calle ves a un negro de 22 años con una camiseta del equipo rival y le llamas mono de mierda? ¿O lo haces en un campo de fútbol donde se diluye tu responsabilidad y te rodeas de racistas como tú? ¿Cómo puede decir, acabo de leerlo ahora mismo, Manu, cómo puede decir este impresentable de Tony Freysas, y su pensamiento además es compartido por miles de impresentables como él, que es que a los otros negros del Madrid no se les insulta? Un negro tiene que portarse como a ti te gusta para evitar que tú seas racista. La responsabilidad de tu delito es de la víctima. Vinicius es malo porque te saca al racista que llevas dentro y Álava es bueno porque mantiene calmado a ese racista, lo deja tranquilo. No sé qué país de tarados estamos consintiendo.